Santiago de Cali se vistió de fiesta para recibir los juegos del sector eléctrico colombiano. Más de 1.400 deportistas se dieron cita en la capital del Valle del Cauca para competir por la gloria de ser los mejores. Una delegación de 100 personas desplazó a Cali, dejaron en alto los colores de la empresa y por supuesto las banderas de Norte de Santander. Cali es una ciudad mágica cargada de muy buenas energías. Así es la sucursal del cielo que enamora todos los días a propios y visitantes. Luego de atravesar dos cordilleras llegamos a una ciudad que vive, respira y siente la salsa, una ciudad conocida como la Sultana del Valle. Bienvenidos a Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo. Cuando empezamos a hablar de la sucursal del cielo y de muchos otros buenos calificativos, inmediatamente Cali se vuelve sinónimo de belleza, gente amable y una de las mejores plazas para disfrutar de unas excelentes vacaciones gracias a sus sitios turísticos como Sebastián de Belalcázar, el famoso gato de tejada y sus novias que adornan la ribera del río, entre muchos otros espacios propicios para el deporte y el sano esparcimiento. Por eso, Buenas Energías llegó hasta la tercera urbe más poblada de Colombia para conocer todo lo que tiene por ofrecer esta mágica ciudad. Al visitar el centro de Cali se siente ese encanto que desea preservar lo histórico para conjugarlo con lo moderno. Un ejemplo es su arquitectura colonial que contrasta con imponentes edificios y es allí donde nos encontramos con un caleño de cepa que refleja el amor por su tierra. Señor Iván, venimos desde Cúcuta y queremos conocer un poco más de la historia de Cali. Este lugar es muy especial, aquí fue fundada la ciudad, de allí deriva la construcción de su primera iglesia, de su primera catedral, Santiago de Cali, su nombre Cali de los indígenas que la habitaban, Santiago por la fecha en que fue fundada, 25 de julio, que es en Europa cuando se celebra el día del apóstol Santiago. Luego de conocer la historia de Cali, que la referencia como una de las ciudades más antiguas de América, nos remitimos a su gastronomía, la amparada bayuna, el cholao, la lulada, entre muchas otras comidas y bebidas típicas de esta región del país, que llenan de buenas energías a propios y extraños. Esta es una lulada, es lulo, con hielito, se le echa limón. Mírala, esta es la famosa lulada, pero si la quieres, se le puede echar lechera, también queda muy sabrosa. Buenas tardes, mira mi amor, que lo disfruten, espero que les guste. Sí, más gracias. Bueno, guapo, que estén bien. El Crisorrey de Cali es una majestuosa obra de arte de 31 metros de altura, ubicada en el Cerro Los Cristales, a 1,440 metros sobre el nivel del mar. El sitio es visitado frecuentemente por propios y turistas, tanto de otras ciudades de Colombia como de diferentes lugares del mundo. Nos despedimos desde esta panorámica, desde la ciudad de la alegría, Cali. Los dejamos en buenas energías para que conozcan todas las emociones de los decimoprimeros Juegos Nacionales del sector eléctrico.